Si hacen los latidos de tu corazón No hay asombo de duda en tu determinación Sabes a lo que viniste aquí Solo hay dos opciones, vencer o morir Valente guerrero, todo por la libertad El temor desaparece por tu clase de matar En la cabeza un único objetivo ¡Va a sacrar al enemigo! ¡Viva a sacrar al enemigo! ¡Viva a sacrar al enemigo! Una nube de polvo te pide respirar Un fragmento de ventrón ya desgarra tu piel Sigues avanzando, no te harán retroceder Llegó el momento esperado Cuerpo a tierra, disparando Alcanzas a ver en tus ojos el hielo ¡Avanzamos al cuerpo, cuerpo! Se aquí, fuego y llor Rampas sutias sin sudar Cuerpo y multigrado, salto a redes ¡Avanzamos al cuerpo, fuego y llor Rampas sutias sin sudar Cuerpo y multigrado, salto a redes ¡Avanzamos al cuerpo, fuego y llor Rampas sutias sin sudar ¡Avanzamos al cuerpo, fuego y llor Rampas sutias sin sudar ¡Viva tu cuchillo, por la revolución! Tu mayoneta está vengando La sangre obrera que se ha derramado No habrá piedad ni ningún prisionero Con los enemigos del pueblo Tu mayoneta está vengando La sangre obrera que se ha derramado No habrá piedad ni ningún prisionero Con los enemigos del pueblo Sogue, fuego y olor Rompas sutias y sudor Cuerpos mutilados a tu alrededor Sogue, fuego y olor Rompas sutias y sudor Cuerpos mutilados a tu alrededor Sogue, fuego y olor Rompas sutias y sudor Cuerpos mutilados a tu alrededor Sogue, fuego y olor Rompas sutias y sudor Dispara tu fuchil